Su imperio empezó a desboronarse, a cuáles tiene que utilizarlos para su defensa y en pagar a las demandantes, lo cual lo pondrían en riesgo de un desangre económico. Llévele, llévele, todo puesto en venta. ¿Qué querrá hoy? Una mansión, unas ropas chidas, un avión. Pues el rapero que actualmente está bajo investigación y que permanece en la cárcel, B. Didi, está vendiendo su fortuna. ¡Ay, ay, ay! Y es que el cantante ha acumulado a través de los años casi un billón de dólares. ¿Puedes imaginártelo? Tremenda fortuna que se ha ganado el rapero. Pues no te será extraño saber que se convirtió en el primer productor de carabiz, o sea, marijona, en los Estados Unidos. Pero, como dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Y al parecer Didi está bajando como un tobogán. ¡Bien recio! ¿Pero ya te enteraste en qué ha invertido su fortuna? Porque sí, él tiene de todo invertido. Capas, diestes o hayas probado alguna vez un producto de él. ¡Curiosa! Te lo desglosaré rapidito y sencillo. En el 2019 su patrimonio fue valuado en 740 millones de dólares. Pero a raíz de que en el año pasado le empezaron a salir los trapitos y tener que pagar y pagar, ahora se estima que tiene 400 millones. Imagina que te estás alistando para irte de parranda. Lo primero sería... ¿Qué tomar? A lo mejor probaste su vodka Ciroc. Y es que entre 2007 y 2023 ganaba 63 millones cada añito, incluyendo 15 que le pagaban por promocionar la bebida. ¿Sabrá bien? Su mejor negocio fue una asociación entre su vodka Ciroc y The Hale, uno de los conglomerados de bebidas alcohólicas más grandes del mundo. Mmm, pues no nos puede faltar el outfit y nos vamos a... Sean John. ¿Quién sabría qué es la línea de ropa y qué hasta fragancia tiene del músico? Porque sí, alguna vez generó más de 400 millones de dólares en ventas anuales. Y ahora desde la rica demanda, Macy's, por ejemplo, ha cortado sus lazos. Que su línea de ropa, Sean John, alguna vez generó más de 400 millones de dólares en ventas anuales. Desde las demandas, Macy's, por ejemplo, cortó sus convenios. ¿Ya revisaste la etiqueta de tu ropa? Pues el cantante tuvo hasta su canal de televisión llamado Revolt TV, aunque ya vendió su participación del 50% el año pasado, después de que se le presentaran acusaciones de afición sexual en su contra, lo que se reportó en la venta de 250 millones. Ahora hablaremos de mobiliaria. Ya ven a Mariela Sánchez. Nos resulta que Didi puso a la venta su mansión de Los Ángeles en 61 millones con la esperanza de obtener una ganancia de 12.5 millones de dólares, aunque medios reportan que todavía no hay interesados. La de Miami cuesta 48 millones de billetes y el apartamento de la Mami unos 2 millones. Ambas fueron puestas como garantía para la fianza del rapero. Sean tiene dos hipotecas que juntas suman casi 100 millones, que vencen en 2029 y 2036, lo que le cueste la hipoteca casi 8.5 milloncitos de dólares al año. ¿Qué necesitas? ¿Un medio de transporte? ¡Mija! ¡Ven, te vendo! Y es que Didi, como todo famoso con buen billete, tiene un avión que cuesta 60 millones de dólares que se llama Comsert, el cual también está vendiendo. Por si te interesa, ¿eh? Pero no más te digo que se necesita 3.5 millones de dólares cada año para su mantenimiento. ¿Que nada de ir por aire? ¿Quieres terrestre? ¡Uf! Pues el rapero tiene una colección de 20 autos deportivos, incluidos un Rolls Royce y un Maybach. Ya te imaginarás los precios. Y ni te comento que hasta apreciador de arte es, pues su colección de 20 millones. Pero si hablamos de que al parecer no tiene mucha paciencia, hizo un acuerdo con Case Ventura para que retirara la demanda, y que le pagó 20 millones, aunque no es oficial. Todo esto es lo que se puede ver a simple vista, porque la mayoría de las empresas del rapero son privadas, lo que le permite mantener ocultas sus finanzas. Si Didi pierde la demanda civil que están presentando las 120 víctimas o llegan a un acuerdo, se dice que cada una podría exigir 2 millones de dólares como mínimo, sumando un total de 240 millones de dólares. Impresionante. Y los gastos de abogados son altísimos. Se dice que su abogado le cobra por hora 2.750 dólares. Tendría que pagarle el rapero aproximadamente 250 mil dólares mensuales. A este tipo de abogados también llegan a un acuerdo con su cliente y le dicen, tu caso lo voy a tratar por un millón, un millón y medio de dólares. En un abrir y cerrar de ojos, está perdiendo su mina de oro el rapero que casi llega a ser billonario. ¿En qué gastarías tu fortuna? Adiosito mis linduras.